El río Pance empezó este año con el consentimiento y los mimes de los miembros de la Policía Metropolitana, ambiental y ecológica, que recorrió la ribera del río liderando una campaña educativa. La idea es que los paseos de olla o elementos dejados no originen incendios forestales. Hay que crear conciencia y cuidar la naturaleza y el medio ambiente para nuestros hijos y para nosotros mismos. ¡Gracias!